¿Cómo se dio la noticia en radio de la muerte de Pedro Infante? Hay dos versiones de la desaparición de Pedro Infante, la oficial y la no oficial, la oficial señala que Pedro Infante se fue en 1957 víctima de un accidente aéreo, en la línea Tamsa él abordó un avión y éste se desplomó en un lugar poblado incluso por personas donde falleció no sólo Pedro Infante y el capitán Vidal y el mecánico de la aeronave sino también algunos civiles que se encontraban en dicho lugar, es la versión oficial, la versión que se difundió en 1957, la otra versión es la versión de Antonio Pedro, de un Pedro Infante que nunca jamás se accidentó en esa aeronave, que nunca jamás estuvo allí, que fue víctima de un complot y que sobrevivió hasta relativamente hace poco, muy poco tiempo, a una edad muy avanzada Son las dos versiones, pero hoy vamos a escuchar un audio procedente de aquellos años de 1957, vamos a analizar este audio que describía de manera desgarradora esto de la pérdida en aquellos años de Pedro Infante, así como se manejó ante la prensa Vamos a escuchar este triste audio Señoras y señores, son los micrófonos de XMH Radio Medina, cumpliendo con un deber hacia su público auditorio, hemos venido aquí a las oficinas de SAMS, la compañía que maneja los aviones de carga, en los cuales Pedro Infante era uno de los accionistas Hemos tratado de entrevistar a los personales, a los principales personajes de esta compañía y desgraciadamente no encontramos más que al señor contador, don Fernando Vález Mola Don Fernando Vález Mola, quien en ausencia del gerente, señor Julián Villarreal, amigo personal de Pedro Infante, nos va a decir algunas palabras Señor Fernando Vález, ¿quiere usted hacer el favor de decirnos, es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente sí es cierto, aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto El capitán Víctor Manuel Vidal como piloto y este muchacho bautista como marcial bautista, como mecánico De manera que en realidad sí es cierta la noticia, que es una cosa muy dura para la compañía y para todos los que lo han conocido Señor Vález, muchísimas gracias y desgraciadamente XMH Radio Mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante Piloto experimentado y accionista de esta compañía No era accionista, hay rumores de accionista pero no es accionista de esta compañía Aquí quiero hacer un paréntesis amigos, porque en este audio se señala y se desmiente uno de los grandes mitos que siempre hemos tenido Se dice, se decía que Pedro Infante era accionista de esta compañía aérea TAMSA Y este personaje al cual escuchamos simple y llanamente desmiente y dice No, Pedro Infante no era accionista de esta compañía Entonces, un mito que acaba de terminar con este descubrimiento Vamos a seguir escuchándolo Bueno, muchas gracias señor Vález, perdón Los micrófonos regresan hasta el lugar Son XMH Radio Mérida que siempre informando a su auditorio de todo lo que acontece en la ciudad de Mérida Amigos, ya han tenido ustedes oportunidad de confirmar la noticia Por medio de esta transmisión que hemos realizado, inmediatamente conectando nuestra línea con el teléfono de las oficinas de TAMSA El señor Fernando Vález Nos ha leído la hoja de despacho debidamente firmada por los tres tripulantes cuyos nombres han oído ustedes El capitán Vidal El copiloto Pedro Infante Cruz Y el mecánico Marciano Bautista En verdad es una noticia terrible la que ustedes están recibiendo y nosotros también Porque todos en la República Mexicana y el continente hemos admirado y hemos sabido comprender el valor artístico de este gran artista mexicano Pedro Infante Cruz Tenía 38 años de edad Nació en el estado de Sinaloa Es originario del estado de Sinaloa Pero de un buen tiempo a esta parte Bien, un fragmento que queríamos rescatar de este audio desgarrador Donde se dan las primeras noticias, los primeros comentarios en esta radiodifusora Acerca de la desaparición física, presunta desaparición física de Pedro Infante ¿Te imaginas tú haber vivido en aquellos años y haber escuchado esta trágica noticia en la radio? Realmente fue algo desgarrador para el pueblo de México Por eso Pedro Infante, amigos, tiene el seudónimo de El Ídolo de México Porque su pérdida se lloró, se sintió como pocas pérdidas en esta cuestión del cine de oro De nuestro país Se puede comparar, y quizás es más grande aún Pero con la pérdida, por decir, de un Catín Flash Este, entre otros personajes, ¿verdad? Que son similares Pero Pedro Infante, amigos, estaba por encima de todos Era un ícono realmente majestuoso de la cultura de nuestro país Y pues su pérdida en aquellos años, cuando se anunció, fue lamentable Hombres y mujeres lloraron Esta tragedia Pero, pues tú sabes que existe En toda la vida En todo, existe una segunda historia Una historia no contada Una historia que hasta hace poco ha salido a la luz Una historia De traición Una historia De sufrimiento Una historia De Muchos años de Pues soledad De andar de un lado para otro De vivir esclavizado De torturas Se habla de torturas Se habla de golpes Se habla de muchas cuestiones En una segunda vida Como Antonio Pedro, amigos ¿Realmente crees que iba Antonio Pedro en esa aeronave? O simple y llanamente Que el gobierno de aquellos años Pues Logró Realizar todo este montaje Como señalan Muchos investigadores Bueno, amigos Pues lo que queríamos hoy Era compartirles este audio Este fragmento De este audio Donde de manera desgarradora Se da la noticia De De la tragedia De Pedro Infante Si el video te gustó, amigo Regálame un like Suscríbete Esto es Clarotur Blogs Misterios Y más Vamos a seguir subiendo más contenido De Antonio Pedro Para traerlo hasta Llevártelo hasta tu casita Un saludo desde el estado de Iowa Aquí estamos en En estas latitudes De nuestro país De nuestro país Un clima Está nevando Está Está muy frío Pero está Pues muy bonito Así que un saludo Para mi México querido Este Para mis Zacatecas Querido Y para todos los hermanos Latinoamericanos Claro que sí Y bueno Pues Nos vemos En un próximo video Amigos Hasta pronto Yo me despido Sin antes recordarles Que el misterio está A la vuelta De la esquina